Música Mi nombre es Darwin Lara Guerrero, tengo 14 años de edad, soy de la Academia Wilkie Ramirez, mi fecha de nacimiento es el 14 de noviembre del 2005. Mi papá se llama Miguel Ángel Lara Díaz, mi mamá se llama Ana Zoraida Guerrero, mi mamá trabaja en ama de casa, mi papá trabaja en una empresa de soldadura. Me gusta la pelota porque yo me divierto mucho, conozco muchos amigos, es una fuente de ingresos que yo puedo ayudar a mi familia y también me pagan por lo que yo me gusta hacer. Ronald Acuña Jr. es un jugador alegre, juega muy bien la pelota, batea, apara, tira, tiene las 5 herramientas, es un jugador joven, ganó el novato del año, tiene mucha alegría para jugar. Se le ve el hambre, tiene mucha actitud. Inicié en el Colegio Evangelico Fuente de Amor, hasta el quinto grado, después pasé a la escuela Pedro José Altagracia Blandino Soto, y ahora actualmente estoy estudiando en la Cánada, primero de bachiller estoy. He jugado en el torneo del ayuntamiento, tres veces, y en el torneo de la Mayor League, tres veces. Jugué en la selección de Arroyo Hondo de Baní, tuve una participación destacada, me fue bien, gracias a Dios. Que se preparen, que por ahí viene el abusador a darle línea por lo que hay con ron. Yo soy JDB, ¿y tú? Bendiciones, mi nombre es Wilkins Ramírez, presidente de la Academia Wilkins Ramírez en Sabanahuey, Baní. Hoy quiero hablar de mi pelotero, 2022, Dalwin Lara, un niño prometedor, nativo de aquí, de Caldera, de la ciudad de Baní, con una familia deportiva, ya que su hermano, Jordi Lara, también jugó profesional, estuvo en los campos de entrenamiento con los marineros de Seattle, y considero que ya que es un niño que tiene familia, que tiene sangre de béisbol, puede prometer mucho, y tiene un futuro brillante hasta ahora mismo. Creemos que puede ser un futuro, sobre todo en la Grandes Ligas, porque tiene un tremendo bate, un niño que se devuelve bien en el campo corto, un niño educado, un niño que tiene una formación, ya que su hermano fue pelotero y su papá jugó amatel también, béisbol amatel, y entienden lo que es hacer un pelotero. O sea, no tengo aquí solamente un pelotero que va a ir al terreno a jugar pelota, sino un pelotero también que tiene una formación, ya que su hermano jugó profesional, su papá jugó amatel, que puede también, dentro y fuera del terreno, tener una formación de un profesional, que es lo que anda buscando Wilkins Ramírez en su academia de béisbol. Dalgulara llegó a mis manos a través de un compañero, también un pelotero profesional, Javier Casada, de Caldera. Lo vimos hace mucho tiempo, y le dije que lo trabajara, porque él estaba en la liguita. Mi concepto de trabajo es diferente al de él, él tenía en ese entorno una liguita, nosotros lo vimos jugando en la liguita, y le dije, ese niño promete mucho, espero que cuando ya tú vayas a hacer algo con él, me tome en cuenta, y ya cuando él decidió hacer algo, pasarlo a otras manos, confío en nuestro trabajo, ya que nosotros hacemos la cosa con seriedad, nos tomó en cuenta, y pudimos hablar con él, y ya nos lo pasó a nosotros, y tenemos aproximadamente un año y medio con él, trabajándolo fuerte. Hasta ahora mismo, es un corredor 7-2, 7-1, ya que es un niño de 14 años, que es para el 2022, nosotros estamos trabajando para bajar esa habilidad de correr, pero donde Dalgüin se detaca más, es su habilidad en el short-to, y su habilidad de batear, porque tiene una forma de batear que es inusual en el béisbol, por ejemplo, yo como pelotero profesional, que pude ver a Paul Conelco jugar, con Chicago Wiseau, cuando yo estaba con Detroit, puedo ver casi lo mismo approach que tenía Paul Conelco, a que tiene él ahora. Entonces, yo estoy viendo una mezcla de un tipo bateando en el home plate, como Paul Conelco, y estoy viendo un short-to, como Tortolo Whisky. O sea, que un niño que con las habilidades que tiene ahora mismo, puede ser uno de los mejores, o puede tener República Dominicana en un futuro. Dalgüin Laura es un niño que, yo me siento orgulloso de haberlo adquirido, desde ya, porque es un niño que tiene una educación. Es lo que, yo como pelotero profesional, que ya jugué por 14 años, entiendo que cada equipo anda buscando, es un líder, una persona que pueda liderar un equipo, una persona que pueda, que pueda ser cara de un equipo. Yo veo a Dalgüin Laura así, porque es un niño que tú le dices, tenemos que estar a las 5 de la mañana, en el terreno, y Dalgüin estar a las 5 de la mañana, en el terreno, o antes. Es un pelotero que tú le dices, tenemos que hacer algo a tal hora, y Dalgüin está ahí siempre dispuesto. Y lo que más me encanta de Dalgüin, es trabajar con él, porque es un niño inteligente. Cuando tú trabajas con un niño que es inteligente, tú no pierdes tiempo. O sea, la diferencia de un pelotero, que tú tienes que hablarle hoy, lo mismo que le hablaste ayer, ya tú estás atrasando un día. Pero con Dalgüin, tú siempre tienes algo nuevo que hacer, porque él, lo que tú le enseñaste hoy, ya él mañana te lo aplica. Yo soy JDB, JDB, y tú. JDB, 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 aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.